Viene y vive la experiencia del Metro Lounge en el Casino Metro del Hotel Sheraton del Distrito de Convenciones en San Juan. Conoce más de nuestros eventos en las redes sociales o visítanos en CasinoMetro.com. Mucho más que un casino. Se acaban de ir los 3 mil dólares de la llamada loca. Se fueron los 3 mil y ahora, el que a usted le gusta, nos vamos por 500 dólares en la chancleta de mamá. Y ya está en el Estudio 9, Pepe. Estamos acá, Alex, y ahora, ahora, se van 500 más, Alex. Y aquí tengo a Alondra que me dice que está practicando con la chancleta en la casa. Alondra, ¿de qué pueblo vienes? De Patilla. De Patilla. Mira, Alondra, coge la chancleta en tu mano, la que tú quieras, mi amor. La verdecita. Mira, Alondra, tú vas a ir a esa marca que está ahí frente tuyo, ¿verdad? Y tú vas a ver que tienen la mesa al frente tuyo, ¿verdad? Sí. Ok. Yo necesito que esa chancleta caiga de bombito para que no siga corriendo. Caiga y se quede encima de la mesa para que te lleve 500 dólares para Patillas. ¿Está bien, mi amor? Sí. Ok. ¿Preparada? Se van. A la una, a las dos y a las tres. Nos fuimos. Y va el tiro y. ¡Y! ¡Ay! Iba bien, iba bien. Se despidió un poquito, pero ahí va. ¿Quién viene por ahí? Gracias, Alondra. Por ahí viene Luz. La próxima participante, Luz. Luz Mariel. Hola, Luz, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. Qué bueno que estás con nosotros. ¿Cuántos años tú tienes? Ocho. ¿Ocho? Déjame ir para allá a conocerte. ¿Puedo ir para allá a conocerte, Luz? ¿Sí? Voy para allá. Ah, porque ella fue la que vino el otro día. ¿Verdad? La que cantamos. Soy famosa ya. ¡Eso! Cuéntame, Luz, que eres famosa ya. Tú fuiste la que viniste el otro día, que querías conocernos. Vete al micrófono, ¿verdad? Sí. ¿Sí? ¿Y te gustó aquel día? Cuéntame, ¿qué pasó? ¿Tienes fanaticada? En la escuela y hubo un panadero. ¿Un panadero? Un panadero, no. En Guelman. Ajá. Se salió de la jefostería. Yo me asusté porque me perseguía y yo. ¿Tú? Y yo, ¿qué le pasa a este señor? Y después, yo te conozco. ¿El panadero? ¿Y qué te dijo? Que me había visto en Puerto Rico, gana. ¡Eso! Oye, ¿tiene que haberte dado una libre pan o algo? No. Mira, pues tienes ocho añitos, viniste el otro día, nos tiramos fotos, la pasamos bien y hoy volviste. ¿Estás ready para jugar? Sí. Dale, vamos, Luz. Ahí está. Agarra la chancleta ahí que tú quieras. Dale, flores. Mira, Luz. Luz, trata de que sea de bombito. Así, suavecito ahí. ¿Está bien? ¿Cuántos años tú tienes? Ah, pues este es el de ocho años. Este es el de ocho. Este es el de ocho. Este es el de ocho. Ok. Luz a las una. Luz a las dos. Luz a las tres. ¡Ay! ¡Ay! Oye, iba bien. Iba en dirección, iba en dirección. Luz, te siente muy bien. Vamos con el próximo. Vaya por ahí. Ariana está por acá. Ariana. Ariana. De la escuela. ¿Cómo se llama la clase de graduanda? Olimpo. Muy bien. Cuja una chancleta. Una chancleta ahí. La amarilla, la azul, la verde, la de flores. Y agarró la azul, Alex. La rey. Nicole, viene. Vamos arriba. Nos fuimos. Y se fue. ¡Ay! Oye, bajó un encantazo. Thank you, gracias. Iba bien esa. ¿Cuánto me queda por aquí? Cristal. Cristal. ¿Está bien? ¿De qué pueblo nos visita? De Adjuntas. De Adjuntas. Coge la chancleta. ¿A qué tú quieras Cristal? La amarilla. Esta es la línea de Adjuntas. Adjuntas. Una, dos y tres. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! Próximo. ¡Carlito! ¡Carlito! ¿Qué es la que hay? Mi pana Carlito. Mira, Carlos, ¿de dónde tú vienes? ¿De qué pueblo? De Toalta. ¿Y cuántos años tienes? Diez. ¿Diez años? Sí. ¿Estás ready para tirar la chancleta? Sí. Coge la chancleta. Agarra una, Carlito. Ahí está. Carlito, esta es la línea de diez años. ¿Está bien? Mira, Carlito. Trata de tirarla así de bombito. En cuestión de como que tú lo caigas aquí. ¿Verdad? Y caiga ahí. Ahí es. ¿Verdad? Por ahí es que es. Eso fue un chivo, para que sepan, pero el... ¡Ja! Carlos, por eso mismo. ¿Está bien, papi? ¿Está bien? Está ready, Carlito. Carlito, a la una. A las dos. Ok, Carlito, ¿cuál es la otra nena de ocho años? Venga para acá. Venga usted. Los nenes. Los dos nenes. Luz, ven para acá. Ah, mira. Otra oportunidad ahí. Dale. Carlito, dale, que te voy a dar dos oportunidades a ti y dos oportunidades a ella. Eso. ¡Ay! Un poquito más fuerte, Carlito, así mismo. Dale otra, Carlito. Otra oportunidad más. Vámonos. ¡Ay! ¡Ay! Mi amiga, la última oportunidad a ti, porque le diría a Carlito. ¿De dónde es? ¿Y? No pudo ser, muchachos. Gracias. ¿Quedan dos? Venga para acá. Vale. Valeria. Valeria. Tú eres grande. Tú vienes de aquí. Sí. Dale, Valeria. Nos fuimos. Ay, no pudo ser. Venga, ¿quién me falta por ahí? Lucy. Lucy, tú eres grande. Tú vienes de acá. Oye, me están tirando con chacletas aquí. ¿Qué es esto? Lucy. Lucy, nos fuimos. Ay, muy bajita. No pudo ser. Yo voy una pausa. Sigo aquí desde el estudio. El nuevo estudio, Carlos. Venga para acá. El nuevo estudio. El nuevo estudio, 9 de Telemundo. Nosotros vamos a una pausa. Venga hoy hasta Puerto Rico, gana. El nuevo estudio, 9 de Telemundo. Y lo próximo, el Sabelo Todo, por 12.222 dólares. Puerto Rico gana.